Radiografía, un diagnóstico informativo de la realidad, lunes a viernes de 7 a 9, con Walter Dietrich y Silvia Filipe. Auspicia Mesa de Café, La Deirón, viajes, encomiendas y trámites en Pigüé, Belgrano 1200, teléfono 0292 473519 o 156 56 472. En Bahía Blanca, O'Higgins 353, celular 154 054. 8.52 en la mañana de Radiografía, estamos mirando un muy bello video que se proyectó ayer en la pantalla gigante de Fravega, allí en el barrio porteño de Belgrano, pleno centro de Buenos Aires, con la leyenda Macri Gato, viva Perón, Macri Gato. Gracias al oyente, que hay un oyente que nos mandó rápidamente, ya tenía tres de esos videos. Sí, no los vamos a difundir públicamente porque son otra que, cuádruple X o más que triple X, realmente pasaron parte de la película porno y demás. Bueno, en Belgrano se calentaron, pero no por los precios, titula crónica en este momento. Es divino que son en la crónica. Hablando de... Son divinos. Habría que hacerle un test psicológico, un psicofísico al que titula en crónica. Sí, claro, por favor. ¿Cómo le va, Sandoval? Buen día. Buen día, bien. Los tituladores de crónica son... Igual no es tan porno, Macri Gato. Atacama hasta las manos. Sí, sí, sí. Atacama hasta las manos. No, realmente. Es porno, pero no tanto. Macri Gato, se puede decir. No, Macri Gato sí, pero... Ah, lo otro era lo... Ah, lo otro. Perdón, perdón. Bueno, con el tema de los políticos hay que ver... Hay algunas medidas políticas que se pueden considerar sexo explícito. Sí, sí. Las relaciones carnales... Hay veces que hacen cosas que se pueden considerar sexo. Bueno, Sandoval, le quiero decir una cosa. Primero, felicitarlo por la victoria de River. La gente de Boca, incluido Valenzuela, están sintiendo, están sintiendo... Pero ni que hubiera jugado, Sandoval. Bueno, bueno, pero soy el representante en este momento de... Es justamente quien ayer dijo nada, pero bueno, es muy difícil. Bueno, ¿por qué? No, pero la verdad que es esa, porque, a ver... Cuando empezó esta parte del campeonato, River estaba 11 puntos abajo. Sí. A ver, tenía que ser prácticamente una catástrofe de los arriba. Bueno, pasó algo parecido a eso. Pero, sé que aún la ventaja sigue siendo el que va puntero, de Boca. Sí, bueno, pero Boca, solamente un punto ahora, y realmente es como que... Si vos ibas tan cómodo y ahora se te acerca, dicen en el campo qué caballo que alcanza a ganar quiere. Vamos a ver si es cierto. Pero más allá de eso, que ha ganado River, le tengo que decir que le gané 1 a 0, porque en la discusión que mantuvimos ayer en esta misma mesa de este prestigioso café de radiografía, hablábamos sobre el tema de los fondos afectados, y usted decía que, bueno, ese tema de gastar fondos afectados para que lo pague el que sigue, es una especie de paga Dios y que, en realidad, esto obviamente no estaría bien. Yo decía que técnicamente, para mí, se podía aprobar la rendición del ejercicio, porque el tema de los fondos afectados, de usarlo, es legal. Bueno, averigüé, y en realidad la ley orgánica de la municipalidad figura que Corbata tiene que devolver los fondos afectados que usó antes de irse. Cuando finaliza su mandato, tienen que estar devueltos, en este caso son 26, que hay acuerda. ¿26 Palenque? Sí, 26 Palenque, así que eso hay que devolverlo. Antes, decía, por lo que me explicaron, antiguamente... Bueno, si cambia eso, siempre que cambia el gobierno, si te quedás vos, cuando te debes a vos mismo, ¿no? Pero eso sí cambia... Claro, pero ¿y cómo haces eso? Porque no lo sabés hasta muy... ¿Cómo haces? No, a ver... ¿En octubre y diciembre cómo haces para pagar todo? Lo tenés que devolver. Las primeras de agosto ya te dan. Claro, lo tenés que devolver. A ver, no es que si no cambia el signo político no lo vayas a devolver, pero digo, no te lo van a reclamar con tanto énfasis. En realidad, bueno, también, además, ojo, para nosotros, 26 millones de pesos, para mí es una cosa que nunca vi en mi vida. No, no sé qué de qué se trata. Pero para un presupuesto que ronda los 460, 470 millones de pesos, no es un gran porcentaje que se puede hacer tomando las previsiones del caso, obviamente. Y se debería. Se debería, Jorge. Me parece que los números están muy justos acá. Bueno, lo que dice la ley, para dejarlo en claro y ser precisos en esto, antiguamente vos podías tomar fondos afectados, según la ley orgánica de la municipalidad, es que es la ley provincial que le dice a los municipios cómo deben funcionar. Hay que cumplirla. El Tribunal de Cuentas después se fija que los municipios cumplan con esa ley, o sea, los administradores cumplan con esa ley. Antes decía que vos podías tomar fondos afectados para gastarlo por otra cosa, agarrar plata que estaba guardada para algo y gastarlo en otra cosa, y tenías un año para devolverla. Por presión de los intendentes, porque por ahí venían medio justitos, se puso a dos años. Pero tenés dos años y debes devolverla al final de tu mandato. Cuando vos terminás tu mandato, los fondos que usaste para otra cosa tienen que volver a su lugar, tenés que devolverlos. Veremos a ver si esto ocurre o no ocurre en su momento, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Claro, habrá que ver qué pasa si esto no ocurre. Claro, no, no, bueno, obviamente el Tribunal de Cuentas sancionaría esto, ¿no? Debería sancionarlo a los responsables, ¿no? En penitencia. Hoy lo hablábamos con Boris. Boris saca una cuenta que para mí es futurología, ¿no? Es una cuenta media extraña, porque extraña en el sentido de que él dice que si los fondos afectados que están en el banco sin usar, habló de alrededor de 60 y pico, 70 millones, me parece que era. Sí, era un fondo que habían dicho que era 80 millones. Sí, a ver, 80 millones es cuando cerró el ejercicio de lo que tenía el municipio en el banco, pero no todo, bueno, hay alguna parte de libre disponibilidad, una parte que son garantías, o sea, cuando alguien, vos licitás la obra de asfalto... Son 76 millones. 76 millones. Cuando vos licitás la obra de asfalto, por ejemplo, la empresa adjudicataria tiene que poner un fondo de garantía. Cuando termina la obra, vos se lo devolvés. Ay, bueno, es lo que está en la cuenta, digamos. Pero había 76 millones de pesos, ay, que son fondos afectados, es decir, que están o, qué sé yo, para la pileta climatizada, o del fondo educativo, o para cordón cuneta, o para hacer una cuadra de asfalto, o del fondo de la vivienda, o lo que fuera. Tienen un destino, están todos juntos. No es que son cajitas separadas, están en la misma cuenta. 76 millones. Boríe dice, según la cuenta que él saca, que para mí es un poco extraña, por lo menos, la cuenta, yo no alcanzo a... No, no. Para mí es futurología. No, no la pude desarrollar. Si esos 76 millones, el municipio, mañana va y los ejecuta para lo que los debería ejecutar, es decir, sale a hacer la pileta climatizada, sale a hacer las cuadras de asfalto, cumple con el destino de esos fondos, el déficit sería como de 90 millones, porque el municipio se queda de finanzas, se queda sin plata. El día que ejecute los fondos, es como que se queda sin plata bajo el cochón para ir a buscar. Se queda sin resto, digamos. Se queda sin resto. Entonces, hace una futurología de cuál sería el déficit proyectado. Esto es difícil, es futurología, claramente. Sí, habría que ver la parte... Alguien que sepa bien cómo es el manejo administrativo, financiero de un municipio y cómo llegan los recursos y demás para saber si efectivamente es así. Claro, pero, digo, a ver, decir... A ver, cómo se cuenta, claro. Obviamente... Claro, no, no, porque yo digo, a ver, los recursos con que cuenta el municipio, en qué tiempo le llegan, comparándolo con las obligaciones que debe honrar mensualmente, digamos, hablemos de salarios y demás. Ahí está el problema, ¿no? Claro, bueno, después del otro lado, del vaso medio lleno, mañana, obviamente, al final de la semana, vamos a tener la voz del oficialismo, ¿no? Vamos teniéndote a uno, porque si dedicamos toda la mañana a hablar con todos los bloques, son seis. Esta noche en Cuarto Poder vamos a tener el pequeño debate, vamos a llevar a todos los representantes de todos los bloques. Tenemos previsto, hablamos con Velo y con los concejales, de hacer, por minuto, dar una especie de debate con tiempo, no un debate formal, pero sí armarlo de alguna manera, porque son muchos y se te complica, y obviamente uno quiere que estén todas las voces, pero son seis bloques. ¿Se te complica? Claro, si vos directamente le decís... Estoy loco, tres partidos políticos, seis bloques. Claro, pero, a ver, Pablo, si vos le decís, para armar una especie de debate, vos llevas a uno por bloque, los seis bloques. Es más, hoy no. Algunos que son... Sí, tres partidos políticos. Claro, pero vos le decís, bueno, hace una pequeña presentación de un tema, dos minutos, que no es nada para desarrollar un tema de esta complejidad. Por seis ya son doce minutos, es más de un bloque televisivo. Sí, claro. Es muy complejo. Por eso también las sesiones... Por eso digo, pero tendrían que ser tres nada más, porque son tres partidos políticos hoy. Y a ver, bueno, claro. Porque, a ver, cuando nosotros decimos son muchos bloques, las sesiones se hacen tarde, yo sé que alguno se enoja y te dice, bueno, si no querés no vayas. Bueno, obviamente, nosotros vamos porque es nuestra tarea y nuestro trabajo. Por ahí lo que sucede es que uno se suele cansar un poco porque se te hacen a las once, doce de la noche. Y esto no es clarín, porque es cierto que los de TN, los de Clarín o de la Nación, a veces cubren... Sí, las que terminan a las seis de la mañana. Pero ese tipo se dedica a políticas, y eso nada más. Nosotros, después de las doce de la noche, llegamos, tenemos que procesar todo para el otro día, y venimos acá a laburar a las seis de la mañana, y somos uno para hacer todo. Claro, porque no te da la escala. Pero más allá de eso, que es un tema nuestro, no es un tema de los políticos, que tienen todo el derecho a tener todos los bloques que quieran y discutir todo lo que quieran. Exactamente. Pero si uno lo analiza, en realidad yo coincido con tu análisis, porque si es que cambiemos, se venía, tenía que estar junto con los radicales, tenía que ser un solo bloque. Exactamente. ¿O no? Sí, cambiamos. Hoy el GEN y el... Y hoy, hoy ya, el Frente Renovador, los dos del Frente Renovador y el GEN, tendrían que ya estar pensando en formar un país y hacer un bloque. Por lo tanto, el Frente Renovador debería ser uno solo. Sí, en bueno, primero. Pero también, otro tema. Primero. Otro tema. Primero. Porque además, ojo, sin querer coartar la libertad de nadie, tienen toda la libertad. No, pero por supuesto. Pero vos te generas un bloque más, otra estructura administrativa, otro secretario de bloque, que es un CA, que es un gasto. Te generan varias cuestiones. Claro. Es que no se separan, ¿no? Entonces, es realmente complejo el tema. Veremos a ver qué pasa. Yo, insisto, esa cuenta de, para mí eso es futurología, pero siempre caemos en lo que hablábamos ayer. El eje central sigue siendo hay mucho personal. Y Boris reconoce que ellos le habían congelado a la planta de personal, pero que en el 2016 entraron 22 personas más. Según la cuenta que él da, entraron 22 personas más. Ya estamos, arrancó el año con 605, ahora estamos en 627 empleados municipales. Si uno le suma las cooperativas de trabajo, que no son empleados municipales, pero cumplen tareas de llevar adelante servicios que debería prestar el municipio, porque el municipio las contrata, para el barrio, me parece bien, yo, insisto, yo coincido con el programa de cooperativas, para mí es más, tienen que ganar más, y si se pudiera lograr más cupos, que haya más cooperativistas, buscando en desarrollo, o sea, la gente que necesita ayuda, darle la posibilidad de sumarse a una cooperativa, yo lo avalo, me parece bien. Pero digo, están en buena, por lo menos media jornada, realizan tareas para el municipio. por lo cual el municipio está usando más de 657 personas, los cooperativistas son 100, una de las cooperativas que trabaja en servicios públicos está usando prácticamente 700 personas para toda la administración municipal, y los servicios no mejoran. Eso te iba a decir yo, porque el tema es la calidad de los servicios que se prestan también. Ese es un tema, ¿no? Bueno, en el día de ayer, ya nos estábamos despidiendo, casi, me llegaban dos mensajitas de los oyentes, uno era con fotografías sobre, bueno, unos vehículos parados en las veredas de alguna esquina, y la oyente, bueno, una vecina del lugar que dice, bueno, a mí me retan cuando dejo la moto atrevesada en una vereda porque obviamente obstruye el paso de la gente que quiere caminar por la vereda, dice, pero cerca de casa una concesionaria de auto puede estacionar toda la esquina los autos arriba de la vereda, pero la verdad de la foto es tapando la vereda no pasás. Envió la oyente un mensaje de audio que era difícil de emitir porque tenía algunos epítetos normales. Sí, claro, estaban un poco enojados. Tuvo que bajar de la vereda con el changuito de los mandados, tuvo que bajar a la calle y volver a subir después de los autos. Está complicado, está como tapando demasiado la vereda los autos de la concesionaria. Y además ayer tuvimos el problema del corte del servicio de internet aquí, por eso el mensaje no entró en su momento si no lo hubiéramos dicho, no es que estamos protegiendo a nadie. Tiene absoluta razón la vecina. Están las fotos donde la concesionaria en cuestión tiene los autos, cubren toda la vereda, están exhibidos en la vereda. Son autos un poquito grandes. Son autos grandes, la vereda no es demasiado extensa, están estacionados a 90 grados sobre la vereda para exponerlo y no queda lugar para pasar. Tenés que bajar a la calle para circular por ahí. Dos cosas ahí. Primero, esto que está haciendo la concesionaria está infringiendo las normas, no se puede. No se puede. Segundo, las concesionarias que exhiben autos en la vía pública donde se puede, en las veredas, en las ramblas, ¿viste los que los ponen afuera? Bueno, sí, en el estacionamiento de la rambla. Con el tachito y demás, pagan, porque alguna persona con una concesionaria alguna vez me lo hizo notar, pagan una tasa con la que pagamos nosotros por los letreros y demás. Y es una vidriera. Claro, pagan por el uso del espacio público. O los pagos cuando sacan mesas afuera en verano. O los pagos cuando sacan mesas afuera, pero está regulado que vos tenés que dejar determinada cantidad de la vereda libre. En el caso de la auto, en el caso de las mesas afuera y demás. Pero muchos dicen que en realidad hay otros que ni siquiera tienen la concesionaria demasiada vireta que ponen venta de auto, lo sacan incluso hasta a la vuelta o alguna avenida más cercana para que el auto se vea más y ponen el tachito y no pagan nada. Entonces dicen a nosotros no cobran y a otros no le cobran nada. Esto es teléfono para de la pitima y la gente de inspección. En la prata. Bueno. Salir a ver primero que se pague cuando lo utilizan y que cuando lo utilizan lo hagan como corresponde, o sea, en el lugar que corresponde. Sí, claro. Es cierto, te molesta el uso de... Sí, claro. Es como que tampoco se... A ver. No, a ver, vos dejás el auto en tu casa en la entrada del garage y sí, primero te vienen a avisar y en la segunda te hacen la multa. Claro, hay gente que... No, vos la dejás apuntado tu garage ocupando parte de la vereda. Vienen, te avisan y en la segunda vienen y te hacen la multa. Porque hay gente que es por ahí que no tiene cochera o para que esté más protegido no quede en la calle por algún riesgo de asiente. Sí. A la noche por ahí lo sube. Sí. Es cierto, es cierto. A mí me han contado varios que te tocan timbre y te dicen, mira, vemos que dejás el auto en tu casa y no corresponde. Pero a mí vereda, no, no se puede porque la vereda es pública y vos tenés que dejar libre el tránsito. Bueno, pero a la noche... Bueno, pero no se puede. No está prohibido. No podés usar la vereda para estacionar. El frío que hace, no. Claro, lo que hablan es de lo estricto que por ahí se es con el vecino y después una concesionaria te pone cinco autos en la vereda. No, 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 vemos la concesionaria y vos mirás la calle y la vecina que te dice a mí no me dejan estacionar, no sé si dice la moto o qué. Claro, la moto, la han retado por tener la moto para la vereda. Y después sale la mujer y quiere pasar por esa vereda y tiene que bajar a la calle encima está contra una avenida, tiene que bajar a la calle y no puede pasar. Si no, también está la otra. Las motos no pueden estar arriba de la vereda. Claro, por eso. Exactamente. Por eso la vecina dice a mí me retaron por parar la moto arriba de la vereda que está bien, no la podés parar arriba de la vereda, pero bueno. Eso es un problema, mirá, en el Consejo Liberante se presentó, lo presentó el concejal Jorge Pico Capotosti ya hace un tiempo, creo que no le dieron demasiada bolilla, pero para eso son cosas que no parecen tan trascendentes, pero para la vida cotidiana te suman. Presentaron la posibilidad de dejar en las esquinas un sector delimitado para estacionamiento de motos. Marcar un sector de la calle estacionamiento de moto de bicicleta. Ah, como hace Bahía Blanca, en la plaza. Claro, ¿por qué? Porque muchos motociclistas y ciclistas decían, bueno, yo estaciono la moto en el cordón. No la ves con el estejo del trasero. La camioneta sale para atrás, ¿no la ves? No, te la tiran, sí. Yo tuve moto y dos veces me la tiran. Sí, yo vi dos veces. Y porque no la ves, no la ves. Entonces, ¿vos qué optás? ¿Por dejar arriba la vereda? Por supuesto, por supuesto. Y así, o sea. Bueno, yo no tengo cámara de retroceso en mi Dodge. No, no. No, yo en el 2 tengo sensor de estacionamiento porque donde siento crash es que tocó. Es que rompiste algo porque el tuyo no se rompe, viste, que el tuyo no. Rompiste el otro. El segundo mensajito que entraba ayer ya casi cuando nos íbamos dice, buen día chicos y chicas. ¿Alguno sabe de una chica joven, sordomuda, que va casa por casa pidiendo plata para comprarse audífonos? Pide datos y anota cuánto le donaste. No, la verdad, no tuvimos información. Tratamos de recabar información, nadie supo ni nadie más vio por lo menos de los conocidos ni de alguien que hayan ido a pedir permiso para hacerlo. Tiene que preguntar en el municipio. Sí, claro, porque tiene que ser algo particular porque no... Preguntar en el municipio si está... Si hay alguna autorización. Si hay alguna autorización. Llamen al municipio a mesa de entradas, 47 5555 y pregunte con el área respectiva a ver si hay alguna autorización para ver que esto sea verdaderamente por este fin, ¿no? Además, sea como fuere, no corresponde que le tomen el dato a nadie de quién está donando y no cuánto le donado. Ahora nos entra el mensajito de ahora, ¿eh? Sí, vino a mi casa también otra vecina, otra oyente. Sí, ese tema por ahí... A ver, cuando se venden rifas se sale a pedir uno... Lo lógico sería ir al municipio pedir la autorización en inspección que te autoricen. Cuando se reparte publicidad callejera también tenés que pagar un cánone y demás y no siempre pasa y esto es importante porque no es por ser desconfiado pero cuando uno colabora con alguien quiere tener la certeza de que eso es real, ¿no? Y no siempre tenemos la previsión. Muchas veces, sobre todo cuando es gente particular o por ahí hay veces que piden el nombre de instituciones o de organismos que no son locales y vos nunca terminás de saber si eso que vos estás colaborando termina de llegar a donde corresponde. Me parece que lo lógico sería quizás sea alguien que lo necesita. Me resulta llamativo porque con los organismos que hay habiendo una oficina de discapacidad disponible y demás me parece que hay otros lugares para gestionar un audífono. En este caso quizás se le podría recomendar quizás no lo sepa la persona si está pidiendo dinero para un audífono hay una oficina de discapacidad en el municipio que estimo estaría en condiciones de hacer un trámite y una gestión. A ver, rápidamente me llegan mensajitos continuamente de WhatsApp y me llaman por teléfono. La zona por la que anduvo porque muchos vecinos nos dicen sí, pasó por acá estuvo es en la zona de la Escuela Técnica Francia al 400 por ahí, ¿no? Cabanetes al 300 bueno, todos vecinos de esa zona alguien que dice bueno, preguntó dónde quedaba la terminal alguna de las vecinas dice a lo último me preguntó dónde quedaba la terminal ¿no es una persona de la comunidad? se ve que no es una persona de la comunidad que sí, efectivamente para aquellos que pudieron entenderle pedía para audífonos el dinero otra vecina que me llamó yo no la entendí la verdad le dije todo que no porque no sabía lo que me estaba diciendo pero rápidamente se fue con mucho respeto no es que insistía ni nada bueno, al que sí le donaba le pedía datos y la cantidad de dinero que le donaba si lo hacía ¿datos? sí, datos de un nombre seguramente o algo para tener constancia se ve de las donaciones no, no pero la verdad resulta extraño raro, sí porque si por lo menos si salga en el distrito me lo lógico que pida datos claro aparte lo lógico sería que primero se dirija insisto hay una oficina de discapacidad que tiene todas las herramientas para tramitar este tipo de cuestiones o por obra social o por vía de excepción seguramente hay otra forma de tramitar algo como esto más allá que cada quien pueda tener la intención de aportar o no pero digo también es bueno estar seguro de que se pide para lo que corresponde porque la comunidad tiene en sus espaldas prácticamente la obligación de mantener tantas cuestiones a ver uno en lo personal cuando puede ayudar ayuda y no se anda fijando porque otro razonamiento es yo pago los impuestos porque tengo que seguir colaborando bueno uno lo hace por solidaridad de corazón pero no tiene que estar seguro también que eso llega realmente se hace complejo porque la gente colabora con los clubes con las cooperadoras con el centro de día ahora el taller protegido necesita también todos los bomberos todas las instituciones entonces realmente como que a veces el vecino dice che la verdad por lo menos quiero estar seguro de que llegue a donde correspondería si eso que planteabas del taller protegido alguna vez acá lo planteábamos nos preguntábamos que había pasado con eso en realidad una construcción que está terminada muy bien hecho todo si si muy lindo si la verdad que pero eso caemos siempre en lo mismo es como lo que se discutía en su momento de la pileta climatizada cuando se anunció y luego se frenó ese tipo de obras aunque parezca raro lo que voy a decir hacerlo no es más fácil porque vos conseguís las donaciones conseguís lo que necesitas una vez que lo levantaste es lo más fácil en ese sentido porque vos lo hacés terminaste la obra está lista el tema es después lograr el esquema para mantenerlo porque ahora se necesitan 150 mil pesos por mes lo necesitas todos los meses una vez que abrí lo que pasa es que acá el Estado no se hace cargo de la discapacidad y por eso pero en todas estas cuestiones cuando vos generás estructuras sumando voluntades con campaña de socios con bono de contribución con la campaña del cemento con el empuje que suelen tener las instituciones vos empezás la obra y lo terminás sobre todo cuando la obra está iniciada ese entusiasmo hace que todo avance el ver el avance llega un momento que lo tenés que inaugurar después lo tenés que mantener y ahí se complica entonces después no se puede mantener el centro de vida se complica el taller protegido se complica los clubes se les complica la sede los cuarteles de bomberos todo todo se entra a complicar el mantenimiento del personal el mantenimiento del inicio y ahí estamos en problema a mí me parece muy prudente en este caso que la gente del taller protegido antes de abrir sáquenme un presupuesto y diga bueno ¿cómo me voy a financiar? porque una vez que vos abriste y están alojadas así las personas bueno ya después y los sueldos los tenés que pagar y la luz la tenés que pagar realmente es complejo ellos van a tener obviamente el aporte de las respectivas mutuales pero tampoco es tan oneroso y hay un desfasaje de tiempo entre que vos haces los trámites y demás además que la exigencia de las obras sociales hace que muchas veces los costos se incrementen y claro porque requiere mucho personal requiere mucho personal yo digo en ese tipo de cosas yo no puedo creer no puedo entender cómo en los municipios en la provincia bueno en los municipios generalmente lo hacen no lo hacen los concejales porque aquí estamos mucho más cercanos pero digo donde va el tema de las habilitaciones la provincia viste que las instituciones dicen no estamos tramitando la habilitación como si fuera y de vuelta a la luna en un cuente viste una cosa que tarda años expediente la personalidad jurídica no estamos con una personalidad jurídica parece que fuera es como la tropa general al aire no llegan nunca esas cosas digo no pueden habilitar alguna oficina de acompañamiento institucional pero para eso están relaciones institucionales acá sí bueno pero acá sí bueno pero te lo tiene que pero digo debería ser para eso bueno está bien pero digo eso a nivel municipal pero en los lugares del estado más grande burocracia más grande como la provincia la nación donde los trámites se suelen trabar trancar y durar tanto no pueden disponer de algunos funcionarios tanto empleados que hay para que rápidamente le hallan en los caminos las instituciones claro porque a veces yo creo que acá no sé actualmente puntualmente pero normalmente ha habido un acompañamiento en este sentido lo que pasa es que los trámites demoran igual claro por más que se agilicen claro porque se traban arriba se traban arriba por eso digo tendría que haber pero unas cuantas oficinas con varios empleados de esos que suelen sobrar que bueno nosotros estamos para ayudar instituciones entonces que directamente vos llamés y se encarga alguien de hacerte las cosas porque en realidad esas instituciones están dándole una mano al estado en el sentido de hacerse cargo de cosas que el estado debería atender y te hacen todo más complicado en lugar de allanarte los caminos y la otra cosa que no se soluciona el último tema digo hemos subido un muy bello video a nuestra página de internet esto la vecina Regina David lo subí ayer a las redes sociales nosotros lo levantábamos para procesarlo y subirlo a nuestro canal de Youtube y demás filmó es impresionante ver los tordos llegando a la tercera a la avenida Cassei ayer el año pasado publicó una foto también a ustedes le hacen mención nada más que lo que aporta a los demás bueno está bien no está bien pero en este caso es un video viste como es este caso es un video de ayer al atardecer y le puso la vecina de título danza de los tordos porque en realidad se ve una nube negra que va moviéndose es realmente impresionante verlo yo lo vi en vivo el sonido el sonido es impresionante es tremendo verlo ahí yo lo vi a media cuadra y lo recuerdo que deja también es impresionante si si claro una baranda pajarito de cupuetito diría mi bueno si porque a ver en avenida Mitre talaron los árboles de una manera impresionante donde se acumulaban los tordos del año pasado y lo hicieron la poda tremenda y ahora nuevamente vas a pasar por la avenida Mitre y el olor es un gallinero otra vez está claro porque siguen parando igual y se han mudado de lugar ahora llegan toda la zona de casa y las palmeras que ahora también la están podando es realmente asqueroso como queda después pero bueno realmente impresiona la imagen del video es una nube negra realmente es impresionante la cantidad bueno y son todos los días más o menos a la hora del atardecer llegan allí ¿dónde estaban en mi época cuando salía con la onda yo? ¿dónde estaban todos esos tordos? ¿qué? encontraba uno le tenían miedo ¿dónde está? bueno 9-17 cerramos la charla de café estos son algunos de los temas que les queríamos comentar hay un tema que está circulando nos han hecho llegar varios oyentes electores nosotros no queremos abrir ningún tipo de juicio de valor hasta tanto nos munamos de algún tipo de documentación algún medio colega publicó una denuncia o hizo una denuncia pública sobre alguna cuestión que habría acontecido en una institución educativa local hablando de eventualmente irregularidades que tenían que ver con el pago de algunos módulos de docentes bueno y hacen mención a funcionarios ya se mencionan funcionarios actuales ya se la denuncia con nombre de apellido y demás se hace mención allí a un número de expediente habría accedido el medio colega de la ciudad de Saavedra a este expediente nosotros no tenemos ninguna información oficial cuando nos munamos de la documentación respectiva no tenemos ningún tipo de problemas en hacer mención del tema de publicarlo mencionarlo pero realmente no tenemos ningún dato no es por desconfiar de nadie pero en este tipo de cuestiones uno necesita algún tipo de respaldo documental son acusaciones muy graves obviamente si alguien quiere dar una explicación al respecto estamos totalmente dispuestos pero no fuimos nosotros quienes presentamos el tema y cuando lo hacemos solemos tomar algún tipo de hacer alguna indagatoria realmente tomamos conocimiento del día de ayer no hemos hecho tiempo de indagar demasiado lo vamos a hacer vamos a intentar acceder a la información para intentar delucidar si esto es así como se presenta o no bueno se verá es un tema que está circulando mucho o se trata de un malentendido hay que ver administrativamente como fue todo el tema de cargas horarias burocracia en educación es bastante complejo sobre todo en esa época porque esto data del pasado es una de las cosas buenas que se hizo que se logró en estas cuestiones o lo tramitó concretamente el intendente Corbata con las autoridades de educación anteriores fue la descentralización de toda la carga administrativa que en el caso de nuestro distrito se hace desde aquí esto no hace es relativamente reciente por lo cual todo el trámite de los docentes para el cobro las licencias y demás se carga desde aquí y eso faciliza muchísimo antiguamente se enviaba toda la plata y era una cosa muy tediosa entonces hay que ver en este caso bien bien como fue cuando tengamos algún dato no tenemos ningún problema en profundizar 9.19 cerramos la charla de café será hasta mañana si de viajar se trata elegí la de Irón servicio diario puerta a puerta a Bahía Blanca modernas unidades totalmente equipadas y habilitadas garantizando seguridad confort y puntualidad un servicio a su servicio en Pigüe hace tu reserva al 02923 473519 celular 02923 15641 370 o 15656 4720 Belgrano 1200 en Bahía Blanca al 0291 15 405 4472 o en O'Higgins 353 La de Irón la mejor manera de viajar en Ambiente no que eso tienes que decir de con sin lo